... ...esta presentación del cuarto torneo de balonmano-playa... ...Batalla de la Albuera. Un deporte venido a más, como es el balonmano-playa... ...y donde los amantes del balonmano, durante el verano especialmente... ...desarrollan este tipo de competición. En el caso del próximo fin de semana, del 20 al 22... ...comenzará el viernes, sábado y domingo por la mañana... ...si no me equivoco, tendrá lugar este torneo... ...donde en torno a 150 personas venidas de diversos lugares de España... ...van a participar en este evento... ...que es válido y puntuable para el Campeonato de Extremadura... ...de balonmano-playa. Unos 400 participantes, más o menos esperamos contar... ...este fin de semana, ¿verdad Paula? Sí. Más o menos, que creo que es un número muy importante... ...de gente alrededor del deporte, alrededor del balonmano... ...y una modalidad deportiva que va creciendo... ...que la Federación Española de Balonmano está apostando mucho por él... ...y nosotros como Federación Territorial no podemos de otra manera... ...apoyarla y desarrollarla. Es más, además está aumentando lo que es la base... ...lo que son las categorías infantil y cadete... ...que para nosotros es muy, muy importante porque es el... ...ahí sí que somos referentes, es decir, estamos trabajando la base... ...por encima de otras regiones, de otras federaciones territoriales... ...y eso, lógicamente, viene por el apoyo de que desde el año pasado... ...la modalidad de balonmano-playa está dentro de los... ...de los Juegos Deportivos Escolares, de los UDES... ...y que creo que eso ha sido el último empujón que necesitaba el balonmano-playa. ...y destacar, como todos los años, la singularidad del torneo... ...ya que es techado, que cada vez empieza a ser más sonoro... ...aquí dentro de Extremadura y fuera de Extremadura. Nuestros objetivos cada año es seguir creciendo. Creciendo internamente con el número de participantes... ...que este año ha aumentado y que viene incluso muchos más... ...desde fuera, de toda España, ¿vale? Y a nivel del propio torneo, que dentro de unos años... ...esperemos que empiece a participar ya en el Arena Tour de la Federación Española. Entonces, con un poquito de apoyo, yo creo que esto puede ir a más... ...y podemos ser un referente a nivel nacional en muy pocos años... ...en lo que se refiere al balonmano-playa. Nada más que apuntar. Decir que esperemos que sea un gran fin de semana... ...y que sea un torneo bonito, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. ... ... Gracias.